No sabe qué van a hacer, están llegando a golpizas, se victimizan que lo van a envenenar, totalmente falso, ¿no? Esos temas, ¿de dónde sacan eso? Creo que este tema ya les desespera, la silla presidencial pareciera. Entonces, entendemos que en su momento, en todo este tiempo, solo han dañado, solo han matado líderes, y eso no les gusta que nazca un líder. Entonces, creo que es la envidia eso, hablan del narcotráfico, hablan de otros temas de aduana, no entendemos cuál siempre es la desesperación, más bien debían descansar, como son líderes pasados, tienen que descansar en su casa. Con nuestras políticas de esta gestión, vamos a seguir nosotros adelante en esta gestión, de que beneficien en el tema de proyectos al pueblo boliviano.